Ya estoy... Ahí estamos Medio parda Y... Vale, aquí Sí, sí, sí Ya estoy, ya estoy Totalmente Le haría un poquito parda Es que no tenía batería en el mando Se me ha apagado Se me ha apagado la muñeca ¿Sabes? Y al ir a coger No le haría un poco Perdón Ha sido un fallito de error Ay Siempre la tengo que liar De alguna manera No lo puedo evitar Soy así Hay gente que la lía Y luego estoy yo Ay señor Mejor, mejor Calla ¿Qué quiere entre tú y yo? A ver Tengo que hacerme el ritual De escapar con esta Y si la hago sola La verdad es que la hago mejor Bueno Depende Que ayer me salió el ritual Y no sé por qué Hoy cojones Me ha vuelto a salir Pero bueno Si ayer me salió Pero Vamos que lo hice No me ha puesto Frenadina No sé si me dará tiempo Eh Sí Parece que se están tomando Con calma Ay Altruismo Venga No Altruismo No Audacia Me tiro más tiempo Corriendo detrás del asesino Que Se adelante ¿Y qué Tiempo hace por ahí Keru? ¿De dónde Eas tú Keru? ¿Me das ahora? Joder Qué putada Dice Canarias Ah Esas islas Canarias Ahí quiero ir yo Macho Tiene que ser muy bonito Para ser de vacaciones Y tal Hombre Ahora mismo que dices Que hay humedad Chungo Meranito Ay señor No te preocupes En un sofá Eso está bien siempre Mientras que sea gratis El sofá Ay No si En algún día En algún momento De mi vida Iré yo Para Canarias A ver A ver qué tal es A ver quién nos toca Ahora A ver si no nos toca Un campero Ni un torero Eh Me pido mucho ¿No? Hice ni idea Ahí viven mis primos ¿Dónde? Ah Que tú estás en Argentina Amigo 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 Vale Vale Yo te he preguntado ¿Dónde eras tú? Que sí Que a lo mejor Eres de Canarias Pero te fuiste Para Argentina O ¿Cómo va la historia? A ver Vamos a darnos El reunidito Ahí Ya estamos Uy Totten Ah En Canarias Viven tus primos Ah Uy Tienen Nidale Por aquí Es moda Ay No es Freddy ¿Por qué? Con lo que le odio Yo a Freddy Soy malísimo De esta no escapó Bueno No suelo escapar De ninguna Pero de esta Ya te digo yo Que no Vamos a hacer este motor A ver si tiene ruina A ver No ya Nunca se le ve Directamente Pero si Es Mira que Marcelo creo que es El que me dice Ah Si Freddy es de los más débiles Una Una polla Una polla Como una olla Yo es de los peores Para mí Si saben llevarlo Y Es horrible Si es que Es que te ve Te hace lo del poder Y ya te enchufa Debe a tomar Por culo Mírale Que no me coja No me riego Que se quede con el otro A ver Y el otro Está ahí colgadito Qué peña Bueno Yo hago un motor Y te quito hasta un túnel ¿Por qué? Porque me da la gana Bueno no Que estoy dormida Si es que dormía Voy a buscar otro motor A ver si me despierto Está en todo el mío Menos alcanza K-11 Uy no 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 os pedí malo Venga ya Eso no vale Tamposo Luna alcance también Aparte Venga ya Venga ya Si es que Si si What the fuck En serio Really Really Tío Son unos guarros Freddy Estos dos droguis ahí Haciendo un motor Creo Si mira Se ha despertado Ah Se han despertado Los dos chachis Uy Y está con ese Chungo Venga Hombre Compis Ayudarme Ayudarme Para que va O sea No estar viendo Que han tirado A uno Ahí Ahora Uy Mira que mono Va Uy Con su Leopardo Que discretito Si si Espérate Te voy a seguir Por los cojones Espera un momento Me aseguro Me aseguro Que viene Por mi Ahora A ver No sé Que cachonda Que cachonda Ahí Cúrame El otro El otro Sigue colgado Sí Pero vamos Que hasta que no me cure Déjame Vamos a por el otro Me la juego Por ti Nene Vamos Venga Vale Pero no te curo Vale Pues te sigo Venga Ah Vale Que hay un tótem Mira Pues me ha salido Bien sacarle Uh Que tiene devorador Vale Pues se te va a cortar El rollo ¿Dónde está mi compi? Uop Me ha salido bien Si sacarle Va Viene papá Vamos a A ponernos Un poquillo Ah Está aquí La madre Que lo parece Es que A ver ¿Dónde se ha metido? Vamos Para allá Será túnel Creo que se ha ido Por el otro Y todo ¿Eh? Ay Que tiene objeto De obsesión O algo así Tiene alguna habilidad De estas De la nueva A lo mejor Oh Qué raro Que no le coja Opa Ese es tu Tu emoti ¿No? Mola Mola Vamos a ir A levantar Al otro Ay Ay tío Madre mía Espera Vale Le coge a este Pues vamos a por el otro No Me ha visto fijísimo Vamos Ay Venga Que yo puedo Es la palma Qué pena Ay Mierda Podría haber fallado La prueba Me cago en Me cago en Hay que estar Hay que estar hecho El motor Hay que estar Hecho el motor Tío 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 Te saco Porque el otro No sé qué coño Está haciendo No Quédatelo tú A ti Te lo regalo Ay Ay que no puedo saltar Se le ha liado un poco Se le ha liado un poco Ahí al pobre Nos hemos peleado Por el palé Qué 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 Si no respondo Es porque voy a Haciendo cosas Vale Vale Chachi Si es que este tío Es horrible Ya me está durmiendo En serio Rui Tío No te saco Porque es un poco Camperillo Me da penita Ala Ese pedazo De salto Toma ya ¿Y dónde Están los palés? La madre Que te parió Ay venga ya Pero si no me has dado Venga señor Esto de verdad No 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 He liado No Eh Pues muy bien A ver Me voy recuperando Qué pena no tener El rompible De verdad Qué lástima Una manita Así estaba despierta Madre mía Ahí vuelve Madre mía El túnel héroe Estás hecho Madre Si te digo yo Que cuando nos tocan Uno de estos Es para que nos toquen Los cojones Nada más Pues ahora Todo depende De ti Uf Que chungo lo tiene Toma ya Toma ya Toma ya Uf Si es que es un guarrete el tío Venga, te va a tomar por culo Tunelero Ya estamos muertos Tú estás y me va a ver Ay, señor Muertísimos Sin duda Hay gente que vale para ser tunelero Soy tan peroso Hay gente que vale para eso No, no, no Ahí dejamos En serio, se ha hecho 28.000 puntos A ver, un momentito A ver Ya estoy Bueno A buscar otro No, no, no Pues nada, oye Ya no estamos tan mal Esto de que están arribando del lobby De los cojones Aroa, como está guapetona Ay, me encanta Blima Blima era ¿Cómo has dicho que se llamaba tu perrilla? Me ha encantado Me ha encantado Me ha encantado O sea Madre mía Madre mía Casi 600 de pin No vamos a cagar en esta partida Va, para echarnos una risa Total Muero de todas las maneras Que me ha encantado Que me ha encantado Que me ha encantado Ya me ha encantado Ya me estoy comiendo Un huevo kinder Perdón Si tuviera uno Nos pasaba uno Vamos, sí Si pudiera ir Algún día podremos Tipo Charlie La fábrica de chocolate Pero tengo calidades, ¿no? Más si no me ha dicho nada O sea que sí Tengo calidades Si no es lo primero que me dice Hombres Ahí la han dado Si es que Yo ya lo he dicho alguna vez Digo No me hago bollera Porque no me gustan las tías Pero Ay, señor Y el chat Lo veo gigante Y la pantalla De donde transmite Se ve chiquita ¿Cómo? Ah, bueno, sí Porque tengo la... Me tapa la cámara Uh Madre Bueno, pues mira Al menos nos han acabado Hemos acabado el motor Es porque se ve la pantalla En... Me ocupa mucho El chat La pantalla esta Pero es que si no Sería un lío para mí Me llama un lío Leyéndolos así Imagínate Si encima no lo tuviera en la tele Yo lo veo Yo lo veo como siempre Ah, vale 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 Ah, vale Vale Uh Hostia Ah, vale Pues esa es la emoción De la cacería Pues te la quito en tu cara Bueno, en su cara no Porque ahora mismo no está Pero ya me entendéis Hey, Marcelo Buenas ¿Qué tal? ¿Qué pacha? ¿Qué pacha, Marcelo? A ver si campea Ah, pues no Mira, la han sacado ya Pochachi Pochachi peruli Vale Eh Muriendo con diabla Oh O sea, que estoy jugando Oh, me lo estoy perdiendo Con dolor de cabeza de ayer, ¿no? Tómate un Una buena pastillita En plan para cetamol Algo de eso Luego esta noche Te tomas una copita de algo Y a veras como se te pasa Está jugando Embalador está jugando También Está en el DVD, creo Mira, vamos a hacerle a Marcelo Ya que está aquí No le puedo hacer un primer plano No puedo, Marcelo Solamente puedo cuando esté en el gancho Que sepas Que voy tanto para el gancho Para que la veas el culito aquí Nada más, ¿eh? No No, no, no A ver si consigo escaparme Con vida Yo tengo el reto De escapar con Kate Y ayer me salió Lo cogí Pero no me ha contado Eh Y CEO Es que la rubia Ay Bueno, que sepas que A esta Kate Yo la tengo morena, ¿eh? También No sé si el café o la cerveza Y tal Pero bueno Ay No No ¿Por qué? La he lío Siempre la he lío al final Que me ponen las rubias Así te vas con Afrin Siempre Pues no sé Pero la estamos haciendo Los motores Uno detrás de otro A ver cuando quitan Ya que dure menos El circulito ese Porque no se ve una mierda Ah, vale Ya lo han sacado Chachi A ver ¿Qué hay por aquí? Joder Pues no es tunelera Oye Pues yo sigo haciendo motores Que me quiero escapar No sé si lo conseguiré Luego me pillan la última Eseo Afri Corazoncitos Si, la pena es que no puede jugar más También, la pobre Si, si lo que importa Ver cómo muero ¡Hija de perra! ¡Ay, señor! ¿Por qué me hacen esto? ¿Me cuenta cómo es que He acabado con vida? No, ¿no? No me cuenta cómo Que he escapado con vida, ¿no? Qué putada Se ha desconectado En serio Y no me dan mi Mi que me he escapado En serio Yo pongo una que voy bien Es el azor Pues te voy a poner Un antideportivo Como una casa Aunque no sirva de nada Pero bueno Pues no iba mal, ¿eh? No iba mal, ¿eh, Marcelo? ¡Ay, señor! Qué putada Vamos otra vez Y eso que me he metido Con un pin de la hostia Que te lo diga, Arba Algo valiente Ey, que no te había leído Carlos Martín Buenas Me ha dicho Hola, el pobre no le he contestado No la había visto Estaba concentrado Carlos Sigue por ahí Mi silencio lo dice todo Ciclotímicas ¿Eso qué es? Ciclotímicas A ver No me hagas buscarlo en internet Que lo que me hagas Es que busque algo por internet Me quedé en shock ¿Qué es ciclotímica, Arba? Dímelo tú Si lo sabes No lo busco Se lo pregunta Arba Porque tú eres muy aro Si no lo sabe Arba Lo busco Hormonal o algo así Cabrón Sí, será eso encima ¿Sabes? Va a ser eso No Ya te digo yo que no Pero es como yo Ya tiene que pasar algo Para que cambie de Si algo no la mola Mejor Mejor que ser falsa Yo intento ser discreta Pero con vosotros no se puede Pues que sepas Que me habría escapado De la partida Si no hubiera sido Porque se ha desconectado Fijo Ahí la has dado Sí Sí, sí Sí, algo así Muy bien Muy bien Lo sabes Venga Y como odio a este personaje Venga A lo loco Con 800 Casi 900 de team Como lo cangrejo A ver que sale de ahí Uy, 900 Venga, subiendo Uy, casi 1000 Ha bajado Madre mía Que estará viendo este tío Está viendo porno o algo El que quería Mira, estos dos han rajado Cagaos Así me pasa Que no me pongo ni ofrendas Espérate Eso me gusta A ver Trastorno ciclotímico Es un trastorno mental Es una forma leve De trastorno bipolar Enfermedad Maníaco Depresiva En la cual Espérate Una persona Tiene asociilado Oscilaciones Oscilaciones Del estado de ánimo Durante un periodo de años Que van desde Depresión leve Hasta euforia emocional Vale, sí Somos ciclotímicas Entonces Yo al menos No me toro a Pero sí Sí Se ha pasado Pero como siempre Da igual Yo ya le dejo Le doy permiso Seguen poco Un poquito Lo soy Lo admito Luego me convio El título Si quieres O para el próximo Me pongo ciclotímica Al ataque Estoy muy ciclotímica Sí Qué pena Que no veáis mi cara En plan hacer zoom Como a Zudoki Para que veáis Para que veáis Ahora mismo Como estoy Me están dando Hasta tirones En el cuello Me parezco a mi padre Me falta que me salga La vena por aquí Cuando me enfado Me sale Me sale ahí Una vena Tipo Hulk Pero vamos Lo intento controlar A ver que me ha tocado El huevo kinder Que no lo he mirado Otro coche Madre mía Ya tengo No sé cuántos coches De estos ¿Cómo quiero tantos coches? Para sobre Todo lo que tengo Luego se lo lleva Va cogiendo Me los huevos kinder De la habitación Sí, mejor Dí que si Aroa Qué bueno respirar Eso dicen Y yo ya Hiperventilo Yo ya no respiro Yo hiperventilo Ahí estáis Venga a ver Que en esta O me mata O me escapó Una de dos ¿Vale? Mira el Yonki El Yonki Red Bull Como lo llamo yo Hola Yonki ¿Quieres ser mi amigo? ¿Me das puntitos De cooperación? No No huyas No huyas Mira totem Uy, tiene líder Qué guay Sí, será eso No, tampoco tanto Pero ya que juego Uy, mira Me da un poquito Para atrás Y se desconecta uno Claro Que se la No la he visto Antes de entrar Hola Zopadumac Caco Zopadumac Caco ¿Qué tal? No Hijo de Uy, qué susto me da Me cago en todo Qué asco de Mayer De verdad No Que no puedo saltar la ventana Y por el lag que tenemos No ¿Qué es esto? Ah Teletransporte Mierda 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 De partida Venga Vamos Vamos La madre Que te patio Estoy enfadada Ahora mismo Eh Really Tío Really Acosador Guarro Ahora me pongo de killer Y me deshago un poco ¿Sabes? Para cabrear un poco más Que se me escapen todos Otro que se desconecta Uri Échame una manita Tío Por fin Uy Espérate Me voy a poner para acá mejor Y se me echa para atrás La muñeca Uhhh Pues va a ser que no me escapo Vamos a arrastrarnos Vamos un poco Vamos hacer el gusanito Yyyyyy Vamos Que tú puedes No me mires No me mires Vale Me ha mirado Eh Lindo lag Precioso Zopa Macaco Zopa Te llamas Zopa Que tal Magnos De que sí No te mueras, compi A ver si tengo intentos Ya Venga, esa suerte Ese 4% No me deja ni hacer En este Vamos Venga, una más Y no Vale Lo he intentado Me he hecho hasta dañito Fíjate Ay, sí Los foros son más lindos Eh Yo no digo nada Pero Los foros son súper súper lindos Eh ¿Sabes qué significa mi nombre? Búscalo una delicia Pues no sé ¿Una delicia? Dice No sé Zopadumacaco Pues no sé Macaco es el mono Pero Como el que tengo detrás Pero no sé Bueno, esto es un godira No es un macaco Eh Pues si no te gustan Los brasileños ¿Cómo no? No sé Es que no sé Lo que es un zopadumacaco Realmente Zopadumacaco Significa Vaya partida Más buena Oye Maravillosa Una pista Vale, venga Una pista Sabe riquísimo O sea, que es un alimento Espero 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 que sea un alimento ¿Sabes? De comer Y eso Y eso Pues no sé Venga, más pistas Más pistas Necesito otra pista Porque con esa no verás nada O sea, ya sé que es algo de comer Espero Vamos a buscar otra partida A ver mientras Mientras adivinamos Qué significa el nombre De zopadumacaco Tengo comodín del público ¿Alguien sabe lo que es? ¿Pero qué pasa hoy con los pin? Por Dios Bueno, este Quieras que no Comparando el otro que llegaba hasta mí Mira, ha bajado Está bien Está mertecito El verde mola Súper verde Tiene pelos Y sale en el rey león Vale, si sale en el rey león No puede ser algo malo Vale Si me dice Marcelo Que es malo Mejor No pregunto más Iba a decir Algún animal Pero ya Ya mejor que no Yo te llamo Topa Que tal por menos Porque si tengo que decirlo todo entero Me la hago Y se ha puesto Sacrificio Madre mola Pues mira Si te ríes Oye, bueno Yo me he quedado con lo de Como has dicho Marcelo Tengo aquí la explicación de Aroa Con Lo de Critomico ¿No? Critomico Y nos has dicho Que éramos Joder macho Mira que memoria de mierda tengo Crito Ciclotímicas Eso Ciclotímicas Yo me quedo Me intentaré quedar con esa palabra ¿Sabes? Por hoy Ey Gracias por tu follow Zopa Muchas gracias Bienvenido A ver Uy Mira Un motor A ver Si tienes ruina Si No No me explotes Un motor Por fin Y me lo bajas En serio Really Que no sea Mayer Por favor Ala Que a mí esto de no escucharle Me da un mal rollo Es horrible No escucharle Mira que puede ser Mayer Que puede ser la cerda O el espectro El espectro no me da tan mal rollo aquí Fíjate Pero Mayer Hombre Si es un Mayer Y no lleva lo del accesorio Este que te ve De las paredes Y eso A lo mejor también Está un poco jodido aquí Ya veremos Mira la canción de revés Uh Ostras Ah vale Ahí Joder Que mal se ve Uh Ahí aguanta Nena Motosierra Va Ya sabemos Quien es Uno O el poblerino Como suena Diría yo Que puede ser el poblerino Uh Todo va ya Vamos a por ti Madre Que campero Ah pues no Mira arena Que sea lo que Dios quiera Que la ha cogido Aprovecha y vete Raja No 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 Guarro Que nervioso Me pone este Tío Ue Para abajo Y Pero Espacio A ver si me sigue Un poco Y le puedes sacar Al otro Al menos ¿Me sigues, tío? Sí, me sigues ¡Uy! ¡No! ¡Ay, de cabeza! ¡Habéis que he ido! ¿Que por qué me da mal rollo el espectro? Porque como no lo escucha, me da mal rollo Así que, ¡ah! De repente, veas SWS es pelopo ¿Eh? Rango SOS, click ¿Cómo? ¿Cómo? A ver, que no me estoy enterando de una mierda ahora Tened en cuenta que me he despertado súper tarde hoy Que estoy todavía en proceso de sábado, ¿sabes? Estoy de sábado hoy No me entro de nada ahora mismo Gracias, nena Mira, esta es la que he sacado, ¿ves? He tenido karma Uy, que estoy yendo hacia él Ah, pues no, mira Parece que no estoy yendo hacia él Uf No, no, resacón, no Proceso de sábado O sea, yo no bebí nada ayer Pero igualmente Como si bebiera, ¿vale? Ponéroslo así Hice el rango de nivel de habilidad ¿De habilidad? Rango de nivel de habilidad De habilidad Me he perdido Uf Pasándolo Mira, voy a sacar por aquí ruina Que por aquí a veces sale algún totem Pues no Así que no Uf Ah, ya lo han sacado Chachi Voy a buscar ruina Porque si no esto Para mí que no van a hacer muchos motores Ah, sí El rango de jugador Dices Estoy en el 9, creo O 10 Que si no me equivoco Estoy en el 10 Joder Uy Uy Toma ya Han quitado la ruina Ja, ja, ja Miradle que guarrete Como campea Uf Uf Pa' ir otro lado, nena Uf Uf Uuuh A ver Sí No, del mono no Me lo voy a hacer Me lo voy a hacer Ay, tu puta madre Me lo va a hacer Dania Me ha dicho Bueno, que me va a intentar ayudar Si puede Pues mira La verdad es que yo se lo agradezco un montón Porque como yo no sé hacerlo Pero creo que me voy a hacer el gato Le ha dicho que tenía pensado hacerme el gato De De Que tengo una información Que es un gato blanco Tipo Pa' ir de las maravillas Eh, Alicia Eso Eso O Un bulldog Digo, lo que se te sea más fácil Porque decía que estaba formateando el ordenador O algo Y si no puede Bueno, ya Ya miraré a alguien que me lo pueda hacer Porque como yo no tengo ni idea Más sí Dice Nada, pero eso lo tienen todos El qué El qué tienen todos El gato que te digo Yo Como el de la foto mía Está chulo Uy Qué guarretes Dice 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 El gato Pero que gato Hay muchos gatos, no, diferentes No sé Pero es que el mono Es muy típico Un mono, ¿no? Es un gorila de todas formas, pero Es muy típico el mono Digo yo, no sé Yo le he dicho Me molaría algo así Y con el simbolito Como lo tiene Sea Queen, creo que es Que me mola Que es el borde El borde de Como si fuera el de las ofrendas De De esto Espérate De estos El rombo Como se llame No sé cómo se llama ahora esta figura El gato blanco que saluda No, digo El gatito ese Que tengo yo en información Que hay un gato tipo loco Tipo ahí Estamos todos locos aquí Que me hizo gracia Tipo el de Alicia En el País de las Maravillas Que no sé No sé La verdad es que Mira lo que me haga Me da lo mismo Bastante Que yo no lo voy a hacer O sea, me lo van a hacer Pues vale Qué triste Estaba en el rango 10 Sí, 10 Dice Ah, ahora te entendí El que más entendió Claro que no quiero Un gatito normal Quiero en plan La cara esa del gato Si en plan algo así ¿Sabes? Que no sé si podrá Es que no lo sé Ese me mola Ese gato me mola No es un gatito lindo Ni nada de eso Un gato lucro Eh No, si no ofrendas Hasta que no me haga el ritual De los cojones Y tengo el de conmai De matar Y va a ser Que yo creo que Lo voy a tener que borrar Lo intentaré Antes de borrarlo Pero ya te digo yo Que Chungo Lo tengo al uno Lo tengo al uno Así que chungo lo veo ¿Y dónde está mi Anuki? ¿Dónde se ha metido Anuki? Y te mola más el gorila Pero que un gorila musoso Un gorila musoso Es un mono Es que hasta en el whatsapp Tienes un mono O lo mismo me hago la foto No sé No sé Es que ya Como de momento Tengo tiempo Para pensarlo ¿Vale? Marcelo creo que no Que ya se haya ido Bueno Bueno Que se va y viene Va y viene Como Como la corriente Está en todos lados Y ese tiene un fin también De la hostia Ah pues no Pues no es tan malo Uy no me deja ni a darle al esto Uy chungo Se me ha quedado hasta pillado No me voy No sé ¿Tú ahora qué piensas? Tú quieres de hacer cositas y tal Y todo el rollo Estábamos hablando ¿Estás entera de lo del emoticón o no? De lo que estábamos hablando Más y yo ¿Y qué piensas? ¿Algo? ¿Qué piensas? De todo No te perdono Dice Perdona que me cuelen tu música No Eh Sí La verdad es que sí Pero es que Es lo que le he dicho Mansi Que un bulldog Diabla Hola mi amor ¿Cómo estás? Que un bulldog Lo he visto ya En varios canales El bulldog Depende También he visto Bulldog tipo dibujo Es que no sé Cómo se hace En emoti Por ejemplo Mira Keru tiene una foto suya No sé Es que no sé No sé La verdad es que Yo acepto idear de todos Ahora mismo Claro es que yo no sé Cómo lo va Cómo lo va a hacer Es que me lo tienen que hacer Entonces tampoco quiero complicar Si yo la puedo pasar Una foto Por ejemplo Y ella Cogería a hacer Esa foto Un emoti O sea ¿Sabes lo que te quiero decir? Es que no sé Es que no sé cómo va No tengo ni idea Y dice El gorila no lo tiene nadie Y además se sigue Con el gorila Y dice ¿Se puede hacer eso? No sé A mí la verdad Es que el bulldog Es mi Me mola más Que nada La verdad Se lo preguntaré Se lo preguntaré A Dania A ver si ella Me lo puede hacer Y si me lo puede hacer Pues mira Chachi Coger la foto Y pasarla A dibujo No sé Que ya había Yo se lo diré Algo Si te paso una foto Me la puedes hacer A ver cómo queda Y además Y sigue con el gorila Que no Que me parece mucho Sol gorila Esta es mi mascota Del canal Y luego el bulldog Es la mascota Mascota Total Ay señor A ver si tiene ruido Si Pues que el bulldog Es porque me encantan Los bulldogs Y porque yo tenía Un bulldog Porque me encantan Los bulldogs A ver Está No sé si está en directo No lo sé Ahora mismo Si no Estará en casa Mierda Mierda Perdón Buah Ya sabemos quién es Madre que la Vamos a por ti Anuki Justo había Pregunta por ti Cómo está Guapetona Diablo Diablo Entonces ya te has Recuperado de todo Sí, sí Había preguntado por ti Sí Hace un momentito Que dónde estabas Dile Anuki ¿Dónde estará? Vamos a por esta ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? No, no, no No, no, no Uh, vale, vale, vale Sí, sí Mejor espabilarte Madre mía Pero a las 5 la tienes que llevar A las 5 a una amiga A las 5 de la mañana Eso de habla mía Ya ha vuelto con todas sus fuerzas No, llevo una hora 58 minutos De todas formas Nunca vais a perder eso Porque como lo tengo arriba el tiempo Monster igual a veneno No, el Monster te espabila Wow, flipa Flipa Flipa, colorines Sinceramente Prefiero el Monster antes que el Red Bull En el sentido de que el Red Bull Huele a vómito O sea, no sé si alguna vez O se os ha caído en la mano O lo que sea Y si es el olor a vómito Más asqueroso que hay Está bueno O sea, yo no digo que está Está bueno el Red Bull Pero huele a vómito Que te pasas Eh, no lo digo Para preguntarle a mi hermano Lo del tema de la Play Eh, como bloqueo en Twitch Ya me cansa Esta gente Que gente más, sí Pero que no se ha de habla A ver Uy, pues no tiene fe Tú ni nada Aunque desbloquee yo Al diablo aquí Pues no tiene que pasar Algo muy En plan que implosione el mundo Algo para que yo La bloquee a ella Eh, la han sacado Muy bien Y ahora para donde voy Eh, Pelus ¿Qué tal? Buenas Me ha parecido escuchar algo por ahí Piru Nosotros estamos bien ¿Tú cómo estás, Pelus? No, 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 no No, no, no Yo, buenísimo Nada bien aquí Viéndote jugar Como me demora toda tu estima Madre mía, que humos Dice Vaya guerra tenéis Macho Me encanta haberle picado Está confirmado que este canal Es 90% de Marcelo Y el resto nuestro Lo dejamos un toquecito Ahí se la ha palmao Qué lástima Uy, hiperespacio Ay no, mierda Ay, he tardado mucho en tirárselo Sí, sí, sí Este canal ya te digo yo Que tiene Marcelo total Ah, que si tú la bloqueas No ves sus comentarios Pero ¿para qué la vas a bloquear? Vamos a ver si Diablo es lo más bonito que hay Salve Marcelo Salve, sí Totalmente De acuerdo contigo Mestero Uhhh Si le pilla el armario Tiene la roba cuba Yo creo que no No O sí No Aunque ha ido muy directa Para allá No No creo No Va nadie Habla No Ni a más Sí Yo no baneo Aquí A menos que sean Malos malos Y pase algo Que a mí me siente mal Yo no baneo Y este que me quiere dar mal Diabla Mister Mister Diabla Diabla es VIP En este canal No se la puede banear Es como si me dicen Van Arua Te digo Es corriendo O sea Te digo Espera un momento Sabes que enseguida No Guarra Bueno Creo que todavía Tengo un intento Y dice Un bloqueo No es un gran No es un ban Ignorante Permaban Que no Que es lo que quiere Es bloquear Y bloquear Pues Es que no te lo quiero decir Como se bloquea Porque Aparte de que Tú vas a saber Mucho más que yo Es que no No hay necesidad A mí me lo Me lo paso muy bien Viendo A los dos A los dos Cuando estéis en mi chat Sobre todo cuando te dice Vete Mashi Tú la dices No Me quedo aquí Y empieza ahí una guerra Tope psicológica Hola Gabi ¿Cómo está? Guapetona Que no tenga Que no tenga acechador Por fin Que no me veas No me veas Tía Tírate el rollo Que tengo que escapar ¿En serio? ¿En serio la has bloqueado A diablo? Y no la llames Cargosa más Si no te pases Pero está bloqueado ¿En serio? Claro No hace spam Diablo Gala está viendo A su tita Crisis Gala ¿A quién En tu perrilla? Pues sí No Aquí no os insultéis No os insultéis Que vamos Os doy un tiempo Para nearnos Pero os doy un tiempo De reflexión Larguito Porque diablo No nos insulta En ningún momento Bueno Tampoco es insultar Pero tampoco Es para faltar El respeto O sea que estamos Para pasarlo bien Y echarnos una risa ¿Por qué queréis discutir? Señor Con lo bien Que estaba yo Tranquila Hombre Sí Pero es en plan Con cachondeo No es en plan Amalano Joder No Gaby Está siendo más interesante O sea Ha llegado En el momento Más interesante Sí A lo mejor A lo mejor Está resaquillo También Un poquito Está con resaquita Dice Diabla loca ¿Veis? Yo siempre me meto Con todos Cuidado mister Cuidado ¡Huye! Vaya pena ¿Eh? ¿Cómo? 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 Por eso Sabes que no exactamente Anuki, tenés toda la razón Ya, ya, ya Si lo sé, si lo sé Tú eres la diabrilla 2 totalmente Pero vamos, que no lo estará diciendo en serio Imagino A ver, yo es que no sé ya por dónde pillarle al Masi No, si Masi es muy suyo También, pero Pero que es en plan cachondeo Masi, si tú me lo dices a mí en plan Que paren ya, yo lo digo y ya está Y todo lo tuyo y punto Ahí estamos Anuki Si estamos de cachondeo Que es sábado Animaro, que es sábado Salir por la noche, salir y disfrutar Que sois jóvenes, da igual la edad que tengáis Como si tenéis ochenta Pero salir, disfrutar Si no tenéis churri, buscar churri Si tenéis churri, iros con la churri Pero pasarlo bien Que es lo que importa Madre diabla, para allá Que si Masi, yo te entiendo Que llega un momento en el que te cansa que te echen Que yo lo entiendo Pero que es en plan cachondeo y tal Que si tú lo dices en plan de Oye, ya me molesta Cris, me está molestando Te lo estoy diciendo en serio Pues se lo digo a Diabla Digo, Diabla, déjale Digo que estás hoy sensible Digo, no le gusta Diabla, dice Vale, Cris, ya está Paro Si, ya está Si no hay mal rollo Si es un juego como dice Diabla Pero que hay gente que no tiene esa guante Diabla Que tú tienes tu diablesa ahí dentro Metida No, Mister No cuela No, no, no Si, si Yo no sé que ha pasado Yo no sé que Que os han dado ayer garrafón o algo Para que estéis así Os han metido algo en la copa Os han pintado ahí Con el tridente del Diabla Para que estéis ahí de mala hostia Madre mía, señor Y yo que entraba ahí con todo mi buen rollo Que no pasa nada Ya está Pues mira Cuando más se le pasa a Masi Que te desbloquee Y punto Venga Diabla Si estás jugando Suerte Suerte con las partidas A ver Más que yo tendrás Fijo Porque ya me matan siempre No consigo escapar de ninguna No sé si me algún día Me haré el reto de escapar Y ahora Sí Pero hace el om de om Tipo yoga Es que viene muy bien Una vez fui a una clase de yoga Y Y claro Me entraba la risa por dentro Pero no quería reírme Lo pasé muy mal Porque el tío El tío empezaba Om Y no es om Es om Es como con a Para que lo sepáis Y Y además estaba súper relajado Súper Respirado Estirado No sé qué Y yo pensando Digo Madre mía Digo Todo sin calcetines Yo iba con los calcetines tobilleros Yo decía Cada dos por tres Me estaba rebalando La colchoneta esa Yo decía Pues me los voy a quitar Me quito los calcetines El tío Me coge de los tobillos Me sube para arriba Y yo diciendo ¿Qué me está haciendo este? Dice Estira, estira Pero ponte recta Y yo diciendo Lo intento Es muy raro Alguna vez Si habéis ido a yoga A yoga de esto Lo sabréis Qué raro de cojones Ay, ay, ay Y de por qué Ahora te dice ya algo Esperate A ver qué te dice Vamos a por este Y en motosierra Sanuki Madre Que te como esa cara Vamos a hacer un poquito De spam Ahora A ver Cómo hacemos spam Creo que lo hago Bien A ver Sí, lo he hecho bien Ahí tenéis el canal Danuki Gente No sé si tengo El de aroa Y bueno La verdad Creo que me dijo Que no Que para qué O sea Porque me los hizo Marcelo Que sepáis Que ahí pone champiñón ¿Vale? Que lo puso Marcelo No champiñón Que eso sé que No significa nada A mí no me metas Al box De los cojones Aquí Mister Te lo digo muy en serio Esto sí que no lo aguanto Aguanto muchas cosas Pero a eso no Aquí mejor no hablarme De política Que me cago en todo De hecho Hace poco Me preguntaron ¿Qué opinas de vos? Y mi contestación Fue Fue algo Muy desagradable ¿Sabes? Dije Mejor no hablemos De esto ¿Sabes? Yo que lo pisaba La cabeza A todos Nada más Que te digo eso Ay señor Oye No vamos mal Con la tontería Y me estoy perdiendo Un montón de cosas Hice Este chat Es muy raro Sí Es muy raro Como todos nosotros Somos muy raros Todos Y muy raras Raras Raros Raro 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 Tu amor Pues no lo sé Ha dormido Bueno se ha metido En la play Me parece raro A mi también Uy sí Tiene una Muy bonita Raro Me gustó La pega La pega Su voz O sea Luego parece Más mala Pero no O sea Tiene una voz Muy bonita Eh Que tú no eres raro ¿Qué haces aquí pelus? Si tú no eres raro ¿Qué haces aquí? No No Aquí entonces No pintas Algo raro Tienes que tener Tienes que estar Loco por alguna manera Aunque sea poquito Pero algo Algo tiene que haber ahí Que digan Hostia Y dice pelus Eres muy ansioso ¿Ves? Algo raro Sí, sí Sí, sí La verdad es que sí Pero a mí también Cuando 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 pusieron aquí El otro día Lo de ¿Qué fue? Lo de la Puntita ¿No? Que pusieron No sé qué puntita Y dije yo Putita Dije yo Van Van a ese No sé qué No sé cuánto Que me cague en todo Y el otro Se quedó el niño Diciendo Me estás contando Que no he puesto nada raro Ay señor También tengo yo Mi garaje Raro Hay de cojones Sí, sí A ver ¿Pánde vamos ahora? Uff Sí, sí Sí, sí Sí, sí Ramada Mala Mala Maldon Totalmente Pues nada Yo voy a intentar Hacer los motores Me tengo que escapar O sea Pero así Están las dos ahí Intentando sacar A esta A esta Ay no digas eso Diada Que tampoco es mal chico De verdad Si yo al principio Te acuerdas que Que tuve movida también Que me enfadé con él y tal Pero vamos Luego no es mal chico No es mala gente Es muy suyo Pero es verdad Que cuando se mete aquí Se mete para hablar Nada más O sea Me pregunto ¿Qué tal las partidas? ¿Qué tal? Me mola No es desagradable Ya Diada Pero que es verdad Que el otro Se lo ha tomado mal A lo mejor ha tenido Un mal día O una mala noche Y diabla Diabla Es un crack Totalmente Vamos Bueno Una crack Totalmente Dice No No Ahora me voy a poner Todo lo que tú quieras Mierda Venga A ver si puedo acabar El motor Ostras Buah Buah Chaval No me hagáis esto Por favor Con lo bien Con lo bien que íbamos Me cago Me cago en todo Ay Y el palé Y el palé Uy La trampilla Moriros Todas Y dejarme a mí ahí Ay Ay Por favor Por favor Que mal lo estoy pasando Que tensión De verdad Por favor Levántate Levántate Que mal rollo Ay Ay Que se ha cabreado Se ha cabreado conmigo No 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 Si 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 No Ay Que mal Joder Que putada Bueno No me ha dado tiempo Para levantar a la otra A ver Vale Diabla No No vengas Todavía Creo que estoy más muerta Voy a intentar ir hacia la trampilla Voy a intentar ir hacia la trampilla Cógela, por favor Cógela Cógela Ay, que tiene acechador de ciervos el cabrón Pues nada A ver, la trampilla está por ahí creo Eh, Tony A ver, te dejo en la trampilla Ah, no jodas que eres tú A ver Vamos a ver si es Tony Si, Tony, está ahí la trampilla Que no, que está por detrás Tony, la trampilla Tony A ver Si, la trampilla no está aquí Está allí, está bien para atrás Que la he visto yo Mira Ven, Tony, ven Que te enseño dónde está la trampilla A ver Estaba por aquí Lo juraría Eh Ah, pues no, Tony, no No está por aquí Eh, pensaba que sí Bueno, toma, te tiro un paletón Para que te hagas punticos Ahora No me hace falta hacerme yo más A ver Un momento Primero voy a localizar la trampilla Eh Porque juraría que la había visto por aquí Es que me parece raro Y de todas formas Estaba buscando la trampilla con la otra Un... Ay, coño, voy a ayudarla Pobrecita, ¿no? Espérate, voy a ayudarla A ver Se van a morir en el suelo Ah, mira, está aquí Mira, el Tony Al final Va a farnear Uy Todo poderoso él Yo sabía que estaba cerca de la casa Y creo que estaba mirando por ahí delante, ¿no? No sé O me he liado Me he liado A ver, Tony Con esta haz lo que tú quieras Tú vente conmigo Que te tiro paletón Uy Tienes un totem por aquí Bueno, luego te lo voy a dar A ver Con escaparme a mí me vale, sinceramente Pero para que se haga puntico, soy yo A ver Un momento, Tony Por aquí no hay palets ¿Dónde están los palets? En serio, tío Te han tirado todos los palets ya Tomó un fuete Joder No hay ni un tristepal en todo el mapa Ah, mira aquí Vale, Tony Y se han tirado casi todos ya Pero más bien Mira, aquí tienes esto Por aquí Ven Ven, killer bonito Ven Ahí Y a ver, a ver, a ver Es que no Es que no hay más palets Joder Y la otra no sé dónde está La otra no sé dónde se ha metido Espero que esté haciendo el último motor Aunque sea Mira, sí Por la otra Yo voy a abrir una puerta Me intentaré quedar con la trampilla esta Así iba yo corriendo Que decía Yo digo No, coño No veo ningún palet Mira, a por ella Tony A por ella Qué mala soy A Tony le cayó bien Pues me sigue Sí, nos está dejando hacer punticos Oye, mira qué majo Abro la puerta Para hacerme puntitos Y me piro Pero si me piro por la trampilla Mejor que me da más puntos Mira ahí Todo Soy un maquinote Voy para la trampilla Trampillita ¿Dónde estás? Estaba en lo de la casa Esa no la pierdo ya A ver Vale, Tony Eh, un placer, eh Un majo, Tony Gracias Tíradme si quieres Ahí Ahí la Vale Chaito Qué majete Por fin Me he conseguido escapar Farmeando con el killer Qué fuerte Lo raro es que ayer Me lo contó Como que me lo había hecho ¿Sabes? A ver Vamos a ver El maestro Eh, que tenía Ruina Barbacoa Vocación Irresistente Ya ves Chetao no Lo siguiente Y se había puesto Un pudin también Pues mira La venía bien Lo de los que le tiraban Todos los palés GG GG Tony Muchas gracias Eh, muchas gracias Eh, pon Pikachu Vale, eh ¿Dónde está Pikachu? Espérate Tengo Tengo al Pikachu 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 Esto es cuando Son los momentos De aburrimiento ¿Sabes? Eh Y esperad Porque ya se ha ido Un poco la luz Eh Volví Un momento Di que sí Marcelo Tú vete Vuelve Ven Vete Vuelve Mientras que vuelvas Chachi A ver Eh Y Hasta Hasta luego Gaby Se va Gaby Ah, vale Gaby Es verdad Bueno, me voy Que tengo que hacer Unas cositas Hasta mañana Vale, Gaby Muchas gracias Guapedona Hasta mañanita O hasta esta noche Bueno, no Esta noche no Que hay que salir Sal, sal Y fruta Vamos a buscar Partida Entonces no Tengo el ritual Del mañez Pero paso Sinceramente Me espera un poco Vamos a ponernos Una ofrendita De algo Me cago en todo ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado Anuki? Me ha tocado Un dolor Que es un mierdas Un doctor Ah, un dolor Un doctor Mi dilencia es la polla Cada día va mejor Cada día va mejor Vamos a ponerse por ahí Todavía tengo el chanchullo Del otro día Del otro día Te ha ganado Marcelo Que fuerte Diablo Y le dejas Que te gane Ah, no Y dice A mí me ha ganado ¿Cómo? Y Anuki Tiene 80 na más Anuki Qué triste Iglesi Pobre A ver Vamos a hacerle un duelo A Anuki A ver si me acuerdo A ver Vamos a entretenernos Un rato Por aquí Vamos a ponerte Ya que no tienes mucho Vamos a ponerte 10 Hay dos Dos contra Anuki Ahora mismo Vamos a robarte todo Anuki A ver Era Accept Ahí Marcelo Ganador Mierda Te ha ganado Marcelo En serio A ver Yo sigo Apostando Contigo Aquí Si Sigue Sigue A mí lo que me extraña Es que siga Yo creo que todavía Está viendo Para cuando Para cuando me necesite Hacer de motel En algún momento Pero vamos Que Marcelo Es libre Marcelo Aquí Tiene espadita Como si tuviera Diamantito A ver Ahí Ahí Se discó Chachi Para que esté Con la family No me has aceptado Anuki O si No me sale Como que hayamos A ver Voy a volver a ponerlo Espérate Cállate Cállate Eh Cállate A ver Uy Anuk Anuk Te he puesto Anakshunamun No Anuki Ahí Ahí estamos Que tengo que poner La roba No hace falta No Tengo que poner La roba Si antes No la he puesto Si Pongo la roba Vale 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 Pues vamos a ver Ahora Eh ¿Qué ha pasado ahí? ¿Que no tengo puntos? ¿Qué es eso? ¿Qué significa el somantero? Madre Vaya Pim Ah Bueno No está grande Nos arriesgamos Vamos a lo loco Así Diabla Poniendo Witch Yo es que tengo puntos No sé Por qué No me ha salido Ahora Lo del El duelo Que lo he puesto mal Ah claro Coño Claro Que lo he puesto conmigo Joder Pero espérate La madre Que me parió Esto es horrible A ver Eh Anuki Vale Ahora sí A ver Es que no me sale A ver Lo voy a poner sin la roba Ya verás Como a lo mejor Me sale ahí Si lo pongo sin la roba A ver A ver ¿Ves? Ahora sí No Sí Si la roba Sí Ah Coño Es verdad Vale Perdón A ver Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía Hostia Vale Lo pongo sin los puntos Madre mía Lo dejamos ahí Lo dejamos en estampage Venga El último intenta A ver A ver Vamos a ver Vamos a ver Así nos sale Ahí el arroba Mira me cago en todo Ya está Luego te lo hago Luego te lo hago Cásirí Buena guapetona ¿Qué tal? Llevas un ratillo Insidioso Uy Uy ¿En serio? Ah Vale Rajas A ver Que si lo estaba escribiendo bien Anuki 12 Con la H intercalada Que sí ¿Pero cómo lo he escrito yo? Claro Ah Que la Mierda Perdón 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 Chatín Perdóname Ya Ya lo sé Perdona Perdona Dice no Sin el 12 Joder Vale Perdón Perdón Me intenta concentrarme En esto Que si no Pobre A ver Compi 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 Ah Ya está pillado Y encima tiene tan atofobia ¿Quién ha ganado? ¿Quién ha ganado? Eh... Marcelo Ah, el ganador del duelo Acasi, toma ya Bueno, Casirio está forra aquí en el canal O no, o ya los perdió en la ruleta Creo que no Vale Uy, uy, qué mal rollo me das, tío No, no Me cago en todo Atraviesa palestra, puso Eh... Marcelo tiene 130 Eh, con Marcelo tampoco, mamá, oye 135 Ala, vale Sabemos que tiene apretón de hierro Tan atofobia ¿Qué más? Ruina Nos falta una por ahí Que tiene que tener una habilidad por ahí Que no sé cuál es Sí Yo siempre Más sí Sabéis que no lo puedo evitar Sí, total Voy a morir igual Pues al menos Muero divirtiéndome Dame, dame un golpecito Dame un golpe Corre, corre No, pasa de mi cara ¿En serio? ¿Y ahora me sigues? Desgraciado La madre que te parió ¿Ves lo que te digo? Aquí Molestarse ¿Para qué? Ay, señor Esto es horrible Eh, vale, diabla Guapetona Yo también te quiero mucho Si luego estás por la noche Nos vemos por la noche Qué guarro el tío Y la deja la otra Aquí tía, vete Vete ¿Qué haces aquí abajo, tía? Pero como eres tan camper Mira, esto es lo que digo yo Familiarizarse con el killer Vale Crear un vínculo Esto tendríamos que poder hablar Para decirle Oye ¿Y cómo te llamas? ¿Qué es de tu vida? ¿Cómo que te digo Por ir apuñalando a la gente por ahí? ¿Qué te pasó? Y a esta Para cagarse en todo en ella Ahora mismo decirla Pero vamos a ver, tía ¿De qué vas? Ay ¿No la puede coger? ¿Por qué no la puede coger? Ah Que si se queda debajo mía No la puede coger Ah Ah, pero tampoco puede Me ir a sacarme Es un poco guarra ¿Qué no la puede cogero Vaya punto más triste de verdad Vamos a ver Voy a probar de killer un poco Que estoy intentando aprender con esta Que esta me mola Malicia Somos muy malas todas Y lo dejamos en listo Para que tenemos por aquí Mmm Mira Juma que gracioso Que me contesta lo que le he dicho Si es un máquina también Vamos a hacerle un poquito de spam Por aquí No sé si está Mira está ahora por ahí también Enredado él Vamos a ver Como era Marcelo El de Juma El bueno Si no ponemos lo de eso Y a tomar por culo ¿Era con arroba? Creo que no No sé A ver Ah pues mira no Es una arroba Ahí tenéis un canal también Muy chulis Muy chulis Muy chulis Buenas Blancs ¿Qué tal estás? ¿Cómo va todo? Que me enteré Que nos lo dijo Diabla Que estabas ahí en el hospitalizado ¿Qué te ha pasado? ¿Ya estás bien? ¿Cómo andas? ¿Y qué te pasó? ¿Qué te pasó? Ah bueno sí O sea de si fue Martita No la que le dio el chungui A ver No me ha tocado el pantano ¿Por qué? A ver Justo me iba a dar la vuelta Macho Pensaba que no iba a encontrar A nadie por aquí Uh Casi me caigo por el agujerito Eh ¿Por dónde ha ido la tía? ¿Really? La madre que la parió Vale La tengo Hola ¿Qué tal? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va todo? A ver A ver A ver Un momento Ya Ojo Pero que te sentaría mal Estabas con Martita ¿No? ¿En serio tía? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¡Mierda! ¡Ah! ¿A dónde voy? Golpeando ahí a lo loco Si acaso A ver Vale Te vi tú Vale Vale Eh 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 Por vomitar Y por convulsiones Pues no te ha dado Entonces es que no te ha dado Ningún amarillo Nunca Al tuidad ¿No? Porque a mí eso me ha pasado Lo de vomitar No Me ha pasado Las convulsiones Y eso Y sí es verdad Que se pasa un poco mal Las cosas como son Pero vamos Se nota que no te da Ninguna De ningún amarillito No estoy campeando ¿Eh? Que he visto por aquí Huellas Si la sacan Pues nada Mira si la sacan Voy para Por la otra Eh ¿Dónde se ha ido? No Pues nada A ver Amarillo como chino Sí, sí Algo así Algo así Yo ya sabía Que no te iba a pasar nada Digo Hombre Estará amarito Digo Estará Y el poder acojonado Digo Pero vamos Que eso no es nada Eso Eso es que Él ha sentado Mal Que estaba con Mardita ahí Digo Hírala un chunguí Ah Ah Tristo La madre Que la parió A esta Ay Como chilla Le he perdido Le he perdido Vamos para otro lado Vamos para otro lado Aquí estás tú La jamona pechuona Mira como corre La chica Corre Sálvate Qué malos huevos Tiene la gente De verdad A ver La madre Que la parió A esta también Joder Si es que No se puede ser buena En esta vida Uy Qué susto me pegó Hija de perra Dónde se ha metido Vamos a romper esto Toma Hala Para casa Vamos para el pecherico Pecherico El que no me he dado cuenta Matías de los santos Vamos a romper esto Pues nada Oye Si tienen que hacer ese motor Por cojones Sí o sí Esos tres Pero creo que lo has perdido Pero creo que lo has perdido todo Casi Dio que Que ha pasado ahí Que no me he enterado Tenías un montón de puntos Que ha pasado Sería ganar más Pero si tenías un huevo Tenías mil y no sé cuántos Que ha pasado ahí Que te pillo Que te pillo Le he pillado Ay Madre que te pare Ay señor Ay por aquí por aquí Por aquí por aquí Ahora Agancho Y la otra donde está Si la estoy escuchando Por aquí señor Mira Eh Es un Que hacen duelos Eh Hey Wadi Que como estoy bien gracias Hija de perra Ay 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 la madre Que me parió Cabronas Me hacéis bodyblock Mírala Mírala Jamona Pechugona Que tienes tiempo prestado Será algo arrabiado Ven aquí Eso se ha curado el tirón Ahí mágicamente Con el botiquín Vale Vale Soy maravillosa Oye La he perdido Uy Comiendo helado Que rico Nada A ver A ver Como salgo de aquí Por aquí Vamos para allá Vamos jamona Esta no para Esta no para de tirarme Todos los palés Y en serio Mira Ese sería un En serio Ruiri Me has tirado Ese palés Tengo uno Venga ya No vale Digo No puedo pasar Tu favor No va a pasar aquí No Vale No Habrá sido cosa mía Joder Joder ¿Por qué me tocan siempre las puertas tan lejos? Macho Es una injusticia No Vale Vale Oh 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 Alá Ven para acá Uy Ay no me la juego Al menos me llevo a una Y a ese no le he visto en toda partida ¿Eh? Ay ¿Y dónde está la otra? Mmm Vamos a ver Si hacemos un poquito No No Vale Ehm Dice hola no es Sí Totalmente Mirad Serán cabronis Ja Con cuervos ¿En serio? Qué fuerte ¿Qué hacías ahí? Con los cuervos Ay Que la salió El Tiempo La madre Que la parió Uy Le he rebanado el cuello Al final Hago lo que puedo Tampoco Si si Voy a Voy a Amar a usted Total Ahí tengo que aprender Poco a poco Luego ya me iré poniendo Vida de más Suavecitas Mmm La estás llamando Promanca Casi En serio A todas Todos somos Promanco Para ti Martelo Soy un poquito Mala Ya lo sé Pero lo sé Pero lo intento Intento ser buena Oye No campeo Ni tú Ni leo O sea Y se me suelen escapar Casi todos Cuando juego De killer O sea Que tampoco Soy muy mala Aunque lleve Nueda Aunque lleve De todo Que intente ponerme Lo más malo No llevo De ruina Quieras que no Eso es un punto Y a Marcelo A ver A ver A ver Marcelo A ver Si está por ahí Como va y viene Pues no se entera Uy Aroa Esta forra Espérate A ver Si la podemos Quitar Aroa Los Los puntitos A ver El ganador Del duelo ¿En serio Marcelo Me ha ganado Mierda A ver Vamos a Con aroa 10 puntitos A ver si El duelo El duelo Contra aroa Ha aceptado A ver ¿Quién ha ganado? Vale Me ha ganado Aroa Muy bien Si Si Dice No Ya no juego Más con vosotros Hacéis trampas Hacéis muchas trampas Eh Vamos a ver Cuanto me queda Con la tontería 340 Uh Tengo muchos puticos A ver A ver Si me acuerdo De como era Esto Eh A ver Lo perderé Todo He perdido He perdido No Si Vale Mala gente Vale Lo modificaremos De mirar como Pero si Lo modificaremos Ya has visto Que yo A mi Me enseñas Muy rapidito Ahora Me enseñas Al otro Y Ostia Te tiras 4 horas Para enseñar Lo que me has enseñado En media Bueno no En una Porque hicimos Un montón Vamos a ver Que tal Esta Yo si te he oído Tienes una Muy Muy buena Muy sensual Tienes voz De chica buena Así No tener voz De ser mala No te pega A la voz Mala Harua A ver Un momento Chris Vale Está aquí Toma Todas las costillas Ay Ay que vuelve Toma Todo el lomo Uy Aquí tenemos un gancho Y había visto a la mege No había visto a este Que no andará tampoco Muy Muy lejos Muy para allá Ahí te has ido Tú no La otra Bueno da igual pues Ya me la encontré Si te sigo un poco ¿No? A ver ¿Sabrá quedar la otra Por aquí? Sí Mira no Se ha tenido que quedar Por aquí Porque estaba el motor este Pues no sé dónde está Ya la ha perdido A ver Se ha curado Pero Mira Ah Te he visto Te he visto Nea No te estoy viendo No te estoy viendo Tú tranquila Ahí ¿En serio no se ha dado la vuelta? A pesar de que se le ha dado la vuelta Ay Que la pierdo La pierdo En serio Rudy Joder 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 Margen de No Esto a mí se me da muy mal De buscar a gente y eso Chungo Yo como querer no algo Eh Eh No Vale O O O ¿Qué pasa? ¿A qué me hacen el rollo en este motor? ¿Quién no te quiere? ¿Quién no te quiere? ¿Quién no te quiere? Dímelo, que no me he enterado Marcelo, si es Marcelo, anda que me den No llores Baneo, eh, baneo Que yo estaba concentrado, no me he enterado Ah, que es Marcelo, no va, pues pasa de Marcelo A Marcelo tampoco le quiere Uy ¿En serio no le da a ninguno? Qué triste Y estaban los dos ahí en parejita agachados Ay, ay Es que por aquí si hago el poder Si ya de por sí me digo aquí más Si es que se esconden Se esconden los cabrones aquí en las matarrales Eso es raro Ah Paso Sorpresa Este para el gancho Ay, me han quitado devorador Mierda A mí me podrían haber quitado el otro Mírala 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 Ay Y esa era la otra Ay, ay, ay Ah Esa es la que he visto ya al principio Que he dicho No he visto esta, he visto una meja Pues Eh Eh Toma Eh Eh Le ganeamos Le ganeamos a Marcelo Por eso Me ha parecido ver a alguien detrás Ahí del árbol Puede ser Como creen que no la he visto Voy a romper esto y ahora lo voy A ver Pues no Juraría que haya visto a alguien por aquí Pero no No Vale Lo bueno de este mapa Que para que me quiten el noed Tela Vamos para allá Mírales Todos aquí Reuniditos Tan monos Oye Hola Me hizo No Me han quitado A mí no Ah no Me han quitado Tierra en blocada Ja 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 Ay Que putada Eeeh Ole Ter cuellecillo Eh Eeeh Y la otra va a ir a por esta Fijo Si no están yendo a por ti Qué mala gente Qué mala gente Pues nada chat Qué triste Uff Uff Ay Que me habían quitado el noed Es verdad Mierda Mierda Ay 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 Uff Ven aquí No huyas Ostras Mierda Mira Mira Aquí no se ha podido mover Vaya Uy Mira la trampilla A ti te tengo unas ganas No sé por qué Pero por qué Están 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 Se esconden Mucho Ay 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 Que te voy a pillar Que te pillo Que te pillo Que te pillo Que te pillo Te pillo ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Qué juego? El alfa 17 17 No ¿De qué juego Estás hablando? Ah El 7 de historia Es el de los zombies Uy Se van a escapar A esa puerta Le quedaba un toquecillo Sí Sí Pero la otra Nos ha ido Mírala Hasta luego Y me falta una A ver Ala Todo fuera Dí que sí Soy malísima de aquí Lo admito Hago lo que puedo Y Son las 8 Gente Creo que lo voy a dejar Por aquí Ya No sé si esta noche Saldremos o no Con Eh Tenía serpentina No me había dado cuenta Mierda ¿Cuántos puntos me he hecho? 40 Uy No está mal Me podía haber hecho más Pero bueno Sí Yo creo que lo voy a dejar Por aquí Ey Exceptol Exceptol Vale Como digo Exceptol Buenas Eh Sí Buenas noches ya a todos Porque imagino que algunos saldréis Otros estaréis mañana O por la noche No sé No sé Si por la noche Estaré o no Si eso por la viso Por el disco Voy a pasar el disco Por aquí Para que vea Marcelo Que hago todo bien Como me dice Ahí estamos Así que pues nada Ver a quien hosteamos Por aquí Que esté por aquí Mira está Crowler Vamos a hostear a Crowler A Crowler Perdón Que luego me dice No sabes ni decir mi nombre Jajajaja Pulecito Puede que no lo sepa decir Pero le sigo Me encanta Vamos a ver Que también A ver Aquí Ahí estamos Sí Ahí Chachi Pirulí Eh Sí Ya te he visto en el Discord Mister Así que perfecto Si estás en el Discord Chachi Entre eso Que nos mandamos fotos De las mascotas Así que bueno Marcelo Aroa Un besito Eh Y es Excepto Es de allí Allí imagino Que no sé No sé dónde será Pero vamos aquí Ya de noche Vale Espero Espero Marcelo Besito a todos Que Marcelo Me ponga algo A ver Ah O sea Que me espere Para que me digas Adiós En serio La madre Que lo parió Venga Ala Un besito A todos Un besito Chau 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 ¿En serio Que Marcelo No me vaciles Corto No corto Espero Venga vale Esperamos un momento Vamos a poner a Pikachu Mientras de Pica pica Es momento Por viento Pica pica A ver ¿Me está vacilando o no? ¿Tú qué quieres salvar? Me pone Espera 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 aquí A ver Marcelo ¿Dónde está rubia? Si no la veo yo con esta Está solita Ah bueno Pues Coño Pues no me sale Qué raro Venga Vamos a por rubia Vamos a por rubia Culpa mía Porque no la he visto Vamos no sé A lo mejor No tiene ni mi follow Me parece muy raro Es que no la había visto Ahora Ahora Nos metemos Os paso con rubia Que también os lo vais a pasar Muy bien Igual También Pese 4 Chachi Chachi Que tenemos que ser más Venga vale Venga vale Vale Un besito Espera Espera un momento Que no la hemos hosteado Creo A ver He puesto su nombre Nada más Tócate Ah no Cállate Bueno sí A ver Ahí estamos No Algo estoy haciendo mal Vamos a ver Qué coño estoy haciendo mal Eh No sé Como no sea Vamos a ver Espera un momento Me lo estás escribiendo bien Marcelo Así que barra baja Calla Vale vale Ahora sí A poco Me cago en todo Marcelo Cállamelo tú Anda Bueno host Si lo estaba haciendo así Ah con Ah vale Ya sé Ya está Que me ha faltado un 2 Vale vale Si es que de verdad Estas tecnologías Me superan Ya está Venga un besito Ahora sí Un besito Un besito No jajaja